La Paz de Dios con ustedes hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo que es epilético y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Se lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad, les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor es un modelo sacerdotal, un ejemplo de humildad, un hombre de oración, un hombre de santidad. Con razón se le ha puesto como el patrón de los párrocos, que el Señor nos concede la gracia de la santidad de este hombre. El evangelio, pues nos hace una enseñanza muy importante y nos habla que un hombre se acercó a Jesús porque tenía un hijo endemoniado, o sea, atado con una enfermedad. Que nosotros hoy también nos acerquemos a Jesús y le pidamos con fe, que hoy los padres le pidan a Jesús por sus hijos, que los libere de todo aquello que le puede oprimir en el día de hoy. Es importante que nos preguntemos cómo está nuestra familia, cuáles son las situaciones que están encadenando nuestra familia. Mis hermanos, también el evangelio nos dice que los discípulos tenían una incapacidad, tenían una incapacidad de enfrentar al espíritu del mal. Dice el hombre, se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de hacerlo. Y los discípulos lo confirman esto ante Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido? Jesús le dice algo a ellos y también a nosotros, es por su falta de fe. Mis hermanos, hay situaciones que aún permanecen en nuestra vida y es muchas veces por falta de fe. Es tiempo de caminar en la fe, es tiempo de asumir autoridad en el nombre de Jesús, es tiempo de pulsar todo aquello que nos encadena en el mundo emocional, en el mundo familiar, en el mundo espiritual. Es un asunto de fe, es el Señor que dice que tengamos fe, que cuando tenemos fe, las montañas se mueven en el nombre de Jesús. Los problemas se moverán, esa depresión se va a mover, esa ansiedad se va a mover, ese sentimiento de odio se va a mover, pero hace falta fe. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y pedimos que por la intercesión de Santo Cura de Ars, nos conceda a cada uno de nosotros ser hombres y mujeres de fe. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos esta reflexión de este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.